El diálogo oficial entre el presidente de la República de Corea, Mong Jae-in, y el máximo líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, ha comenzado esta misma mañana. Los dos líderes han conversado en la casa de la Mbash de Ban Mong-jong. La cumbre comenzó después de que Kim Jong-un atravesara a pie la frontera que divide ambas regiones, convirtiéndose en el primer líder de la República Popular Democrática de Corea que cruza la línea desde el armisticio de la Guerra de Corea, que tuvo lugar hace más de seis décadas. Posteriormente, ambos líderes caminaron juntos hasta la casa de la Mbash. Mong Jae-in presidió una ceremonia de bienvenida frente al recinto, donde pasó revista, junto a Kim Jong-un, a la Guardia de Honor Surcoreana. ¡Gracias! ¡Gracias!